Don Roberto Centeno. Don Roberto, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, usted que es especialista en energía, a ver si nos aclara un poco todo esto. Aquí resulta que el gobierno quería quedarse con esos beneficios extraordinarios de las eléctricas. Hay quien dice que eso no sería legal, puesto que es un beneficio legalmente adquirido. Por otro lado, está la presión del PNV para no entorpecer a la industria vasca. ¿Qué nos puede decir acerca de lo que está ocurriendo? Bueno, lo que puedo decir, lo primero es echarse uno las manos a la cabeza y decir, pero bueno, ¿pero en qué país vivimos? Si es que ninguno de los que han hablado ahí, ni los unos ni los otros, saben dónde está el problema. Ni saben cómo arreglarlo, porque esto no va a servir absolutamente para nada. Voy a tratar de explicárselo para que con unas cifras muy claras sepan ustedes dónde estamos y quiénes son los culpables. Bien, la conocida sentencia del más grande pensador político español de todo el siglo XX, mi maestro y amigo Antonio García Trevijano, decía que todos los españoles valientes murieron en la guerra civil. Y esto, señoras y señores, lo vemos confirmado cada mes, cada día y en cada momento ante la pasividad del pueblo español, que es que asiste sin resistir a su propia ruina. Miren ustedes, ayer, quiero decir, el año pasado, fue la peor gestión económica de Occidente. El mayor empobrecimiento de las familias, cuatro veces más que la media europea. El mayor espolio de toda Europa. Y ahora, a la espera de los presupuestos más falsos y más escandalosos de la historia, donde se dedican, señoras y señores, 134.000 millones de euros a la compra de votos, entramos en un invierno terrible con la electricidad y el gas más caros de Europa. Bien, ¿y quién tiene la culpa de ello? Bueno, el culpable, con nombres y apellidos, es el Partido Socialista Obrero Español. El Partido Socialista Obrero Español, en los años 80, desmanteló cuatro centrales nucleares gigantes, que estarían produciendo hoy 32.000 millones de kilovatios hora anuales. Es decir, no sé qué estarían produciéndolos, a 25 euros. Y, por lo tanto, señoras y señores, si el Partido Socialista Obrero Español no hubiera destruido las centrales que ya estaban terminadas, hoy nos podríamos ahorrar 7.000 millones de euros en el recibo del aroco. 7.000. Pero es que hace un año desmanteló y algunas las dinamitó las centrales de carbón españolas. Y ahí estamos hablando de un, bueno, primero, de una conducta manifiestamente criminal y que ahora mismo nos estaríamos ahorrando porque esas centrales producirían electricidad a 45 euros megavatio hora frente a los 232 a que se están comercializando a día de hoy. Nos ahorraríamos otros 7.000 millones de euros. Es decir, 13.000 millones de euros. Pero es que además, es que además, el carbón, las minas de carbón españolas, y lo digo casi con lágrimas en los ojos, mis abuelos fueron mineros de carbón en Mieres y eran socialistas. Si hubieran visto a los socialistas de hoy, les hubieran corrido a tiros hasta, por lo menos, por lo menos, más allá de Pajares. Porque estos tíos, los socialistas, han destruido, destruido, aniquilado, porque ya no se pueden recuperar las minas de carbón. Y el carbón, señoras y señores, está subiendo como la espuma. Tan es así, miren ustedes la situación a día de hoy, para que ya comprendan mejor el tema. En Alemania, la electricidad en el mercado mayorista hoy está a 116 euros megavatio hora. En Polonia, a 87. Y en España, a 232. ¿Por qué esa diferencia? Porque Alemania y Polonia, que no han destruido las minas de carbón, que no han volado centrales nucleares, que no han volado las centrales de carbón, tienen en marcha a toda máquina las centrales de carbón de esos países. Lo cual les permite tener la energía muchísimo más barato. Y aquí y ahora, el tema ya no tiene solución. Podrán arreglarles a los eléctricos el que, en vez de quitarles 2.000 millones, no se los quiten. Que no es tanto por el PNV, que también, pero sobre todo es porque las eléctricas han ido a Bruselas y eso es un robo que Bruselas no les permitiría. Pero, señoras y señores, es una pena, porque además todos los medios mezclan las churras con las merinas, hablan la gente que no tiene ni idea de por dónde va la fiesta. La fiesta, señoras y señores, está en que el Partido Socialista Obrero Español ha destruido, destruido literalmente, toda la reserva energética de España. Y ahora ya no hay nada que se pueda hacer. Porque si compramos carbón, lo vamos a comprar tres veces más caro que el carbón que cerramos en España. Si compramos gas, que ya veremos si lo encontramos, lo compramos al doble de lo que nos lo están vendiendo los argelinos por el gasoducto de Mostagán en Cartagena y no por el gasoducto de Marruecos, que va a quedar cerrado a fin de este mes. Es decir, señoras y señores, lo que no entiendo de verdad es por qué ustedes, y bueno, el otro sí lo entiendo, y los partidos de la oposición, no van ustedes, no van ustedes a Moncloa a pedir la cabeza de estos canales. Don Roberto, nos ha explicado usted perfectamente la situación, o sea, que no haga más llamamientos a que vayan a manifestarse, que ya lo ha repetido en otras cuestiones. Muchas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Gracias, a vosotros. Hasta luego, un saludo. Don Luis, ¿cómo lo ve usted?